hola mis amigos qué tal cómo están deseo que estén muy muy bien ya que en este vídeo quiero explicarles acerca de una de las características que a mí a nivel personal me encantan de la plataforma de youtube y es la generación de subtítulos para nuestros vídeos si tú eres creador estarás de acuerdo conmigo que la mayor satisfacción que uno siente después de elaborar un contenido es que ésta sea pues vista y disfrutada por la audiencia a la cual ha sido destinada esa información y los subtítulos nos permiten eso llegar a un mayor público no sólo a los que te pueden oír y ver sino a las comunidades no oyentes y eso es una característica muy especial y que seguramente las personas que de repente por equis motivo han perdido su audición lo agradecen un montón por otra parte los subtítulos te brindan la posibilidad de romper las barreras idiomáticas que hoy en día pues dividen a muchas naciones y es que los subtítulos también tienen la capacidad de poderse traducir a cientos de idiomas esto te lo voy a explicar es cómo generar subtítulos y cómo traducirlos a una infinidad de idiomas en este vídeo te interesa la información pues vamos con la intro generar subtítulos para nuestros vídeos no es complicado si ustedes pinchan en esta url que les dejo en la descripción del vídeo pues van directamente a la sección de vídeos aquí ustedes seleccionan el vídeo que quieren subtitular le dan clic a esta flechita que apunta hacia abajo y subtítulos esto lo lleva a la sección de subtítulos aquí pues viene el tip número uno yo por ejemplo en canales si voy a canales tengo en la sección de valores predeterminados pues vídeo del idioma español así que cada vídeo que subo youtube sabe que el idioma español entonces me genera subtítulos automáticamente de aquí viene el tic número uno selecciona el subtítulo que youtube ha generado automáticamente para que éste sea de calidad el audio de tu vídeo tiene que ser muy claro y nítido así que lo voy a editar le doy clic y le doy editar y como dice hola amigos y amigas como están deseo que estén muy muy bien o sea que la transcripción la ha hecho relativamente bien así que el trabajo que tenemos ahora es corregir todo lo malo seguramente las palabras técnicas y demás no las reconocerán y en algunas partes donde no articulamos bien seguramente también se perderá pero una vez corregido todo esto el siguiente trabajo es el de agrupar el texto en frases cortas por ejemplo hola amigos y amigas como están vale entonces vamos a esto deseo que estén muy muy bien lo voy a poner aparte si se fijan en esta sección están los subtítulos vale entonces donde digo hola amigos y amigas hola amigo ahí están como están no les dejo el audio para que no haya tanto ruido en el vídeo final entonces aquí hago otro campo le doy a más vale y coloco deseo que estén muy muy bien y lo largo aquí donde termina la frase si se ve aquí la gráfica es de la onda de nuestra voz vale entonces luego coloco los signos de admiración los signos de interrogación todo lo necesario para que la traducción sea de la mejor calidad posible de acuerdo entonces una vez hecho todo este trabajo han visto que no es complicado pues publica los cambios vale esto no les aparecerá a ustedes yo le doy publicar y ahora viene el siguiente truco cómo traducir a tantos idiomas voy a añadir un nuevo idioma por ejemplo inglés le doy a inglés y aquí me da una serie de opciones subir un archivo crear nuevos subtítulos y comprar traducciones que esto es beta vale entonces vamos a crear nuevos subtítulos como vemos ahora en la sección de subtítulos pues tenemos el subtítulo en el idioma original del vídeo y nosotros podríamos ir subtitulando vale pero si no conocemos el idioma simplemente lo ponemos a traducir automáticamente vale hello my friend how are you y entonces así va haciendo toda la traducción si nosotros tenemos una noción del del idioma al cual vamos a traducir pues simplemente podríamos hacer correcciones vale entonces publicar y de esa manera ustedes han subtitulado en su idioma y ahora están subtitulando en un idioma y sin conocerlo porque pueden subtitular a diferentes idiomas vamos a salir de aquí vamos a escoger otro idioma por ejemplo africans que yo ni idea de este idioma crear nuevos subtítulos y traducir automáticamente publicar y así ustedes generarán diferentes subtítulos en diferentes idiomas seguramente esta información les será de mucha utilidad así que si no se han suscrito al canal de proyecto va suscríbanse y denle un buen like a este vídeo nos vemos hasta el siguiente vídeo chao